Bienvenidos a nuestro territorio. Aquí está, ante ustedes. DJ Julio Cordero, el DJ Master de Venezuela. Desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho. Maracaibo es un hechizo hermoso, bendito suelo. Desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho. Maracaibo es un hechizo hermoso, bendito suelo. Esta es la ciudad más bella que existe en el continente. Tiene la mochina y puente, gaita y hospitalidad. Tiene el calor y la gente de más alta calidad. Esta es la ciudad más bella que existe en el continente. Tiene la mochina y puente, gaita y hospitalidad. Tiene el calor y la gente de más alta calidad. Fresca está la madrugada, y en la aurora maracucha. Una inmensa voz se escucha. Es el bardo que emparranda, cantando sus gaitas. Anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada, y en la aurora maracucha. Una inmensa voz se escucha. Es el bardo que emparranda, cantando sus gaitas. Anda, deleitando a quien lo escucha. Y en la bruma resplante, ese maracaibo cuando duerme. Y transitura de frente, el aroma de su alcalón. Cuando doble y gratis, ve que la imagen de aquel suriano. Que en la aurora se agitanta. Despierta y se entrevence la ciudad del sol amada. Cuando la voz adorada de aquel barco que le canta. Orgulloso se levanta y a su tenruño le ofrece. Su corazón en la mano. Es que no hay como beber, porque es la mejor manera. Más sabrosa y placentera de cantar y amanecer. Y un negrosago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera. Yo me siento muy feliz, cantando en un melosao. Fue precisamente allí y se está gaita inspirado. Yo me siento muy feliz, cantando en un melosao. Fue precisamente allí y se está gaita inspirado. Y es que no hay como beber, porque es la mejor manera. Más sabrosa y placentera de cantar y amanecer. Y un negrosago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera. Y es que no hay como beber, porque es la mejor manera. Más sabrosa y placentera de cantar y amanecer. Y un negrosago hay que ver, que ahí mismo anima cualquiera. ¿Quién no ha ofrendado una serenata? ¿Quién no ha soñado con nuestra china? ¿Y quién no ha visto la luz divina del catatumbo en noches de plata? ¿Quién no escuchaba Armando Molero? Cuando a las doce con bellas danzas me recordaba con elegancia que este es el Zulia que tanto quiero. Con las manos en el pecho entonamos este canto Envuelto por el encanto, por el mágico embeleyeso Esta tierra esplendorosa, reinada de hombres guerreros Huerto de grandes gaiteros De musas, besos y prosas Huerto de grandes gaiteros De musas, besos y prosas ¿Quién no ha surcado en una chalana A las riberas de nuestro lago Maravillarse con gran halago Cuando al sol nace por la mañana ¿Quién no recuerda los días aquellos Cuando Ricardo dejó plasmadas Para la historia la grezuliana Y hoy es el himno de los gaiteros ¡Ovejo mi viejo! Con las manos en el pecho Entonamos este canto Envuelto por el encanto Por el mágico embeleyeso De esta tierra esplendorosa Prenada de hombres guerreros Huerto de grandes gaiteros De musas, besos y prosas De musas, besos y prosas DJ Julio Corneros Lo máximo en música Seis de la tarde Y estoy en patiquina Y estoy en patiquina La gaita ya ha comenzado El ambiente está que arde Bien adornadas Cada calle, cada esquina Para que pase la china Y bendiga la barriada Seis de la tarde Y estoy en patiquina La gaita ya ha comenzado El ambiente está que arde Bien adornadas Tenga la calle, cada esquina Para que pase la china Y bendiga la barriada Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoneta A disfrutar las veladas Y yo me voy para la calle mía Busco el sonido pueblero De Rubén el campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio De la gaita y los gaiteros El rito más parrandero Hacia el nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre El sentir maraca y verón Focoso, foco lechero Que mi corazón expande Voy al baile y la retreta Yo vengo de la pobreza Donde la vida es dura Con alto nivel en profesionalismo En ranchito sin pintura Donde existe la humildad Siempre recuerdo a mamá Con un rosario en la mano Rezando por mis hermanos A la chiquinquirá En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Mi ranchito es como el tuyo Esa es la pura verdad Lo quiero tanto, lo arrullo Con infinita humildad Ese rancho tan querido El mismo donde nací Allí tengo mi raíz Por eso nunca lo olvido En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Y ríe con evidencia En mi ranchito hay un radio Una modesta cocina Y una virgen que ilumina Mi querido santuario Una mesa de tablitas Un retrato de los viejos Son los hermosos recuerdos De mi linda mamacita En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Mi corazón se conmueve Cuando cae un aguacero Escampa afuera primero Porque mi rancho se llueve Deberíamos por derecho O simplemente el nacer La alegría de tener Cuatro paredes y un techo En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Vuelvo a la vieja casa Y la callejuela Donde feliz pase a mis primeros días En la entrada hay un santo Con una vela Mi guitarra y mi cuadro Están todavía Llega el cuarto La vaca y los carricollos Y una carta de amor En viejo papel Hay unos cantos Listo setenta y ocho De viejos tangos Que cantó Carlos Gardel El barrio de mis andazas Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud Y he triagado mi añoranza Regreso con la esperanza De pasar mis en el sur Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón se me salta Sin darme cuenta tiemblo Sin querer estoy llorando Es la tierra del soleano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el Guajiro al costeño Es la tierra del suriano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el Guajiro al costeño Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón se me salta Sin darme cuenta tiemblo Sin querer estoy llorando Mi corazón es un templo Donde una virgen se adora Mi pecho más la tesora Si lejos de ella me encuentro Mi corazón es un templo Donde una virgen se adora Mi pecho más la tesora Si lejos de ella me encuentro Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cánticos de poesía Yo la vi que sonreía La sentera y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía